¡Libertad! Familiares de los presos políticos y diputados acudieron a la sede de la Asamblea Nacional para apoyar esta propuesta. Es la única esperanza que tenemos en estos momentos los familiares de los presos políticos. Esa ley de amnistía, discreto de amnistía, lo que ellos decidan que van a salir de estas paredes de la Asamblea Nacional, es la esperanza de tantos jóvenes como los policías presos, estudiantes y de nosotros de la familia. Nosotros estaremos planteando esta semana para terminar de incluir a todos los demás casos que aún no estén precisamente plasmados. Estamos en un proceso de revisión con los familiares y sus abogados para que nada quede por fuera. Esta ley la va a conocer el mundo. Esta ley hoy se está mandando a todos los senados, cámaras de diputados y gobiernos del mundo para que la lean y que nos acompañen en este proceso histórico de la liberación de los inocentes y del rescate de la democracia en Venezuela. Los directivos del Foro Penal Venezolano presentaron las dos alternativas para esta propuesta, la del proyecto de ley y el decreto legislativo. Recalcaron la inmediatez que sería tomar la segunda opción. Hay un efecto, digamos, necesario y urgente para la población venezolana y particularmente para los presos y perseguidos políticos, que es más inmediato, que se hace más inmediato con el decreto legislativo. Así mismo indicaron que ambas propuestas no son excluyentes de los trabajadores públicos amenazados y otros tipos de persecución. Nosotros estamos tratando de proteger también a quien ha sido perseguido, no solamente penalmente, sino civilmente, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista administrativo, etc. El Foro Penal Venezolano aseveró que esta medida podría beneficiar a más de 5.000 personas que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos, desde 1999 hasta el 2016.